Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Europa sigue con las sanciones contra Rusia. El Parlamento Europeo pidió imponer un embargo total e inmediato sobre las importaciones de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas rusos en una resolución no vinculante adoptada este jueves 7 de abril, que fue votada por 513 eurodiputados con 22 voces en contra y 19 abstenciones. El pasado martes la Comisión Europea decidió detener las compras de carbón ruso, que representan el 45% de las importaciones totales de carbón de la Unión Europea, y cerraron los puertos europeos a los barcos rusos. Esto se suma a otras restricciones que ya habían sido impuestas para los medios de transporte, como lo fue la prohibición del espacio aéreo de la Unión Europea y que debilitó económicamente a las aerolíneas rusas como Aeroflot. Se esperan entonces nuevas sanciones. Carbón colombiano a Europa Ante la crisis energética que vive Europa, que ha llevado a que se enciendan de nuevo las plantas de carbón, países como Alemania están buscando proveedores. El presidente Iván Duque, en diálogo con el canciller alemán Olaf Scholz, manifestó que Colombia estudia la posibilidad de aumentar las exportaciones de carbón hacia Alemania. Hoy por hoy, el carbón colombiano tiene en el mercado asiático uno de sus principales destinos. Este año el país producirá cerca de 70 millones de toneladas, que gracias a los buenos precios internacionales se destinarán en su gran mayoría a la exportación. ¿Cuántos visitantes internacionales llegaron en el primer bimestre a Colombia? Según Anato, con cifras de migración Colombia durante el primer bimestre de 2022 ingresaron 453.417 visitantes extranjeros, lo que significó una reactivación del 68% en comparación con los mismos meses de 2019, cuando entraron 663.286 personas. Los principales países de origen fueron Estados Unidos, el cual reportó un crecimiento del 2%, seguido por Ecuador, Panamá, México y Perú. Algunos de los departamentos que entre los meses de enero y febrero de 2022 lograron superar las cifras prepandemia con la llegada de visitantes extranjeros fueron Cundinamarca, Tolima, Quindío, Rizaralda y Antioquia. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 3.772 pesos con 16 centavos. Hacia las 2 de la tarde, el precio del petróleo Brent se situó en 100 dólares con 69 centavos el barril. Entre tanto, la referencia WTI se ubicó en 96 dólares con 29 centavos también por barril. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada de hoy fueron las de Titán y Mineros, que se valorizaron 2,78 por ciento y 1,91 por ciento respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de ISA y las de la Bolsa de Valores de Colombia, que retrocedieron menos 3,98 por ciento y menos 2,38 por ciento respectivamente. En otras noticias, ¿cuál es la polémica tras las protestas en los restaurantes de Don Gediondo? Hace unos días se presentaron unas protestas en uno de los restaurantes Don Gediondo, propiedad del humorista Pedro González, porque no había pagado a un grupo de proveedores. González aseguró que no lo han hecho porque la empresa, que fue admitida en ley de reorganización, espera que la superintendencia de sociedades le notifique en qué momento debe iniciar el proceso de pago. Sin embargo, la entidad aseguró que el proceso de reorganización de la sociedad Don Gediondo, Sopitas y Parrillas, SAS, se encuentra en etapa de confirmación del acuerdo y no se ha hecho por la existencia de deudas pendientes por concepto de descuentos efectuados a trabajadores o aportes a seguridad social y retenciones, razón por la cual el juez del concurso decretó un receso. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos reencontramos mañana.